Bueno, y nos preguntábamos cómo es el sistema de protección y de arrepentidos, ¿no? Protección de testigos y más en estos casos de corrupción. Sí, por supuesto. A ver, estamos fantaseando mucho, entonces nos queremos sacar dudas. Por eso le invitamos a Sebastián Garat, que es el encargado de la Subsecretaría de Justicia Vuelta y Criminal. Entiendo, jefe de gabinete, ¿no? Exacto. Desearia, bienvenido. Muchas gracias. Antes que nada. Bienvenido. Está bueno. Lo hablábamos fuera de cámara. ¿Alguna diferenciación, en principio, entre arrepentido y testigo protegido? ¿Hay diferencia? Sí. A ver, el arrepentido es aquel partícipe del delito. La veíamos a la mujer de Centeno hoy decir que no lo veía arrepentido. Esto es una realidad. En realidad no es un arrepentido, es un testigo colaborador. Ok. Ese puede ser un... Perdón, un... Imputado. Imputado colaborador. Un calcaterra puede ser, por ejemplo, un arrepentido. Pero no se le... No, porque sería un imputado también. En realidad lo que la ley habilita en esos casos es una negociación entre un partícipe del delito y el fiscal para que, digamos, de mutua conveniencia, donde la justicia obtiene datos que de otra manera le sería muy difícil acceder, avanza en la investigación del delito, avanza en la determinación de las responsabilidades, siempre hacia arriba, ¿no? Creciendo en la pirámide de responsabilidades. En la pirámide de responsabilidades. Y la persona que aporta información obtiene a cambio de eso una reducción de pena, digamos. Y que la reducción de pena se va a saber realmente en el juicio oral. Bueno, en realidad lo que la ley dice es, de acuerdo a la imputación que se le haga, el delito que se le impute, eso tiene una escala penal. Dentro de esa escala el juez debería elegir la pena que se le va a imponer. La ley para el arrepentido reduce la escala a la escala de la tentativa. Es la mitad del mínimo y un tercio del máximo. Ahora, decíamos, tenemos distintos casos. Por ejemplo, Oscar Centeno, que probablemente en algún momento podría hasta incluso cambiar su identidad. Ángelo Calcaterra, que va a ser siempre Ángelo Calcaterra y que probablemente siga viviendo en su casa. Te pregunto, Oscar Centeno, el hombre al que estamos hablando todos, ¿dónde está en este momento? No, desconozco dónde está en este momento. El programa tiene un área operativa, que es la que se ocupa de toda la seguridad de los testigos. ¿Cuántas personas en Argentina saben hoy dónde está Oscar Centeno? Muy pocas. Es fuerte, ¿no? ¿Y quiénes son los lobos? Los lobos es un equipo especial del servicio penitenciario. Y lo estamos viendo en las fotos, ¿eh? Exactamente. Es un equipo especial del servicio penitenciario que colabora con el programa de protección de testigos para todo lo que son custodias y traslados de los testigos.